El Banco de Santander le dice... Sí. ¿Me pueden dar un crédito para reformar mi cocina? Sí. Yo quisiera... cambiarme el coche. Sí. Necesito un nuevo tractor. Sí. Para ampliar el consultorio. Sí. Me quiero comprar un Ferrari. Sí. Yo, o sea... Sí. Quiero una hamburguesa y un avión de verdad. Ven, 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 al grupo del Banco de Santander. Sí, 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 tenemos un crédito para ti. Sí, 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 sí.